Es blando, para morderlo ¿Y esto, Mike? Me gusta el color, para morderlo Mike, esto no es para perritos ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? Porque se acaba No se acabaría si no te lo comieras Yo no me como el papel Lo que pasa es que me aburro y lo mastico y me lo trago Eso es comerse el papel Bueno, ¿y qué? Mira, tú has pillado un saco enorme de comida Esa es tu comida Es pienso ¿Pienso? ¡Bah! Eso es para ti Yo quiero un saco de chocolate Te daré chocolate cuando te comas tu pienso Que estás muy gordo No quiero tu piencito Qué asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late Ya déjate de dietas Y dame chocolate O hago las maletas Chocolate con almendras Chocolate con almendras ¡Dame chocolate! ¡Ay no seas glotón! Chocolate con almendras ¡Dame chocolate! Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras ¡Dame chocolate! No hay más que hablar El cacao te hace mal Pues yo me siento mal Sin mi chocolate Deja en paz el chocolate, chocolate con almendras Deja en paz el chocolate, dame chocolate Chocolate con chocolate, chocolate con chocolate Chocolate, chocolate, dame chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, dame chocolate ¡Oh Dios! ¡Mi tienda! Pero señorito Mike, ¿quién va a pagar por todo ese desastre? Ahora entiendo por qué es el mejor cliente de la tienda Bueno Mike, espero que con toda esta comida te quedes tranquilito un par de días ¡No Trolli! No puedo parar de buscar hasta que los encuentre A mi familia ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.